Y seguimos con el diario del lunes para dar cuenta de una temática sumamente preocupante y reiterativa. Tiene que ver con las protestas numerosas, repetitivas que se dan en el centro de la ciudad de Córdoba y a partir de allí el cuestionamiento que llega, por ejemplo, desde los comerciantes de la zona céntrica. ¿Qué pasa cuando entran en contradicción dos derechos? Por un lado el derecho a la protesta y por otro, por ejemplo, la libre circulación. Para dar cuenta de este tema hemos invitado al doctor Juan Manuel Fernández López, el ex juez de control número 10, que ha receptado un habeas corpus presentado por siete comerciantes del centro de la ciudad que quieren que se respete o que se valore el derecho a la libertad. Gracias por venir, súper amable por su presencia. Y bueno, derechos que se contraponen y la presentación de un habeas corpus. Y cuando hablamos de un habeas corpus nos lleva a otras épocas, ¿no? Lo traemos al presente. ¿Y qué es lo que buscan los comerciantes que legítimamente quieren vivir tranquilos? Porque no hablamos de una protesta eventual, sino de todo tipo y no solo de los movimientos sociales. Exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes antes que nada por la invitación. Y bueno, considero que es positivo poder aclarar en estos ámbitos a la sociedad de qué se trata la tarea nuestra, técnicamente, trasladarlo o traducirlo al lenguaje común para que la gente pueda estar informada. Puntualmente la acción de habeas corpus, en este caso, no escapa al común denominador de su utilidad o su concepción constitucional que hace a resguardar o salvaguardar libertades individuales básicas. En este caso, no estamos hablando de una privación de libertad, sino que estamos hablando en el término carcelario o penitenciario, sino que estamos hablando de la restricción de ciertos derechos que hacen al ejercicio de la libertad individual de las personas, como es de circular libremente, de utilizar los medios de transporte, de ejercer el comercio, industria lícita, de entrar y salir con total libertad de sus domicilios, de acceder a un servicio de salud, por ejemplo, en un caso de una emergencia sin ningún tipo de interrupción. O sea, estamos hablando de cuestiones cotidianas que hacen a la vida esencial y que también está bien, la aclaración hecha en la introducción, en que no está apuntada o orientada la acción a la actividad estrictamente de las organizaciones sociales. Estamos hablando lisa y llanamente de lo que es la toma del espacio público, exactamente, y que obviamente es lo que afecta a cualquier ciudadano en la vida cotidiana. Doctor, ¿por qué llegar a esta iniciativa de estos vecinos del centro vecinal de presentar un habeas corpus para poder vivir en paz? ¿Qué pasa con las otras instancias que se deberían haber concretado para no llegar acá? ¿Es una falla judicial? ¿Es una falla legislativa? ¿Es un tema estrictamente de la policía, por ejemplo? No, yo no creo que se trate de fallas o de limitaciones de la actividad de ciertos ámbitos. Me parece que la dinámica misma de la sociedad ha permitido que se llegue a esta instancia. De hecho, por el contrario, yo creo que tanto la policía como el Poder Ejecutivo y la justicia han sido bastante respetuosos durante todo el tiempo de lo que es, se podría decir, un ejercicio irrestricto de lo que es el derecho de protesta o de toma del espacio público. Y bueno, esa tendencia de respeto irrestricto lo que ha llevado es precisamente a que nos encontremos en un callejón sin salida donde tenemos una de las partes vulneradas sin salvaguarda o sin resguardo. Doctor, ¿y cómo se va a traducir esta presentación de habeas corpus en términos concretos, ¿no?, a la hora de ver una protesta? ¿De pronto se va a prohibir la protesta? ¿Se permite la protesta de forma acotada? ¿Cómo lo vamos a ver a partir de ahora? Creo que precisamente a eso apuntan los vecinos con la presentación de la acción de habeas corpus, a buscar un punto de equilibrio razonable entre lo que es el derecho a la protesta reconocido constitucionalmente y lo que es el sano ejercicio de ese derecho sin que vulnere o afecte derechos individuales básicos de otras personas. Yo lo he dicho en varias notas, para mí no hay un falso dilema en esto en cuanto a la colisión de derechos, para mí no hay colisión de derechos, porque de hecho protestar no implica necesariamente o no conlleva la acción de cortar una calle o de tirar bombas de estruendo, como pasó en un caso de un gremio público, por ejemplo, que tuvimos a un niño de 4 años lesionado en una causa que tuve ante mi juzgado, por ejemplo, cerca de EPEC. Entonces, yo creo que la moderación en la protesta se puede lograr evitando que se vulneren los derechos individuales. Ahora, doctor, según entiendo de una fiscalía que debería promover esa normativa que habla del corte de media calzada y nunca se ejecuta absolutamente nada desde ahí, por consecuencia la policía que responde a esas indicaciones, nada. Existiendo una normativa, ¿por qué no se aplica? Bueno, por lo que les decía recién, de que la dinámica social ha llevado a que esta situación se imponga, se vaya desarrollando espontáneamente y reconozco la buena voluntad tanto del señor fiscal general como de la jefa de policía y del gobierno, como también de la municipalidad, de buscarle una solución al tema. De hecho, yo valoro de antemano el hecho de que se hayan sentado ante el estrado a debatir esta cuestión y hayan predispuesto todos sus medios y sus energías para coayuvar a una solución de esta problemática. Doctor, ¿es necesario reformar el Código de Convivencia? ¿Qué opinión tiene? Porque hay proyectos en la legislatura, esto está en debate, es un debate político y me parece que va a ser caliente máximo en un año electoral. Hay proyectos en ese sentido. Usted, dentro de lo que ha podido visualizar en las audiencias, las limitaciones que dice tener la policía o los fiscales, ¿qué opinión tiene sobre si hace falta una norma específica sobre esto o no? Mire, María Esther, yo creo que puntualmente los jueces en este aspecto tenemos que ser bastante prudentes y respetuosos de la actividad legislativa, porque nosotros tenemos un rol distinto que es de aplicar la ley vigente. Sin perjuicio de eso, yo creo que hoy en día con el catálogo legislativo que hay tanto en materia penal como contravencional, se pueden detectar conductas vulneratorias o violatorias de ciertas normas y desde luego, o sea, la dinámica legislativa siempre va a favorecer el desarrollo de la sociedad en el sentido de que nunca, por lo general, por lógica, se avanza en la modificación o en la creación de una nueva ley para perjudicar el Estado de cosas, sino para dar soluciones. Pero me parece que eso hay que ser respetuoso de la actividad de los legisladores y también del Poder Ejecutivo como poder con iniciativa parlamentaria para que ellos que están abordando la problemática, también como uno de los actores del Estado, puedan discernir cuál es una mejor solución. Pero ya hoy con el plexo normativo que hay, se puede trabajar, o sea, no es que estamos totalmente a la intemperie. Y con las instrucciones de Fiscalía General, porque hace, creo que fue en el 2020, Fiscalía General, por sugerencia de algunos fiscales, me parece que en ese momento estaba el doctor Garzón a cargo de los operativos durante las protestas, surgió la idea del corredor sanitario, de la limitación a los cortes, a media calzada. En las audiencias que se hicieron, creo que son dos audiencias de la vez, ¿se analizó eso? ¿Eso es suficiente? ¿Se está cumpliendo o no? Mire, se analizó en las dos audiencias porque de hecho es uno de los kits de la cuestión, el tema de si realmente soluciones paliativas o intermedias le dan una respuesta satisfactoria a los accionantes. De lo que yo he podido escuchar en esas audiencias y la posición de las partes es que particularmente esas coyunturas o esas situaciones, soluciones a medias, no les quita de encima el problema a gran parte de los comerciantes del centro, porque de hecho basta con que se sepa que va a haber movilización muchas veces para que la gente no concurra al centro ese día. Entonces, es como que es un paliativo de última instancia para solucionar emergencias, pero no soluciona la cuestión de fondo. ¿Y por qué no han convocado? Porque tengo entendido que en esa mesa está Fiscalía General, digamos el Ministerio Público Fiscal, la policía, la jefa de policía, los que presentaron la vez corpus, que son comerciantes, ¿por qué no los que cortan calles? Porque como le explicaba, la naturaleza jurídica de la acción no es una denuncia como una denuncia penal en contra de determinada persona o de determinada agrupación. Esta es una acción constitucional tendiente a que el Estado haga respetar ciertos derechos individuales o colectivos básicos. Entonces, por eso es que no hay nadie sentado en el banquillo, si se quiere, no es una acción penal o una denuncia penal. Podrían ver, por ejemplo, qué otro modo de protesta hay superadora para que en una situación empática con quienes quieren trabajar o circular pueda darse como una... Primero, advertirse las necesidades de ambos. Y segundo, darse una respuesta un poco más creativa que vaya más allá del corte de calle. Yo no logro todavía imaginarme por dónde puede ir una resolución de fondo de este habeas corpus porque el derecho de protesta está garantizado. Sí o sí van a salir y sí o sí va a haber organizaciones que lo plantean. Por eso trato de imaginarme cómo puede llegar a ser la salida. Me consta que tanto la Policía de la Provincia como el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General están trabajando en llegar o arribar a esos acuerdos con las organizaciones sociales. O sea, yo me limitaba a decir que no es tarea del juzgado en esa acción puntualmente entablar una negociación con las organizaciones sociales porque, como aclaré inicialmente, ni siquiera está apuntado solamente contra la actividad de las organizaciones sociales. También estamos hablando de la toma del espacio público por cualquier movimiento. Sí, cualquier celebración incluso es motivo de la toma del espacio público. Ahora pensaba, existe una normativa y muchas veces se ha cuestionado que desde la Fiscalía no le dan la orden a la policía para despejar esos espacios. Hay iniciativas legislativas, tienen puntos distintos y elementos en común. Ahora esta presentación del habeas corpus. Es decir, mucha normativa, mucha teoría. Debemos ser optimistas con respecto al orden de ese espacio. Recién ahora, la semana pasada, hubo una acción concreta. Y da la sensación desde que la justicia, y posteriormente indicando a la policía, tienen miedo de actuar. Porque hay mujeres, porque hay niños, porque son masivas. ¿Por qué tanta lentitud para resolver algo? Pasar todas estas instancias y todavía diálogo, encuentro, etcétera, etcétera. Yo le entiendo a dónde apunta la pregunta. En realidad no es miedo, es prudencia. Porque precisamente lo que queremos es no exacerbar una situación, sino precisamente aplacarla. Entonces, sobre todo desde el juzgado y también las autoridades públicas, como es la policía de la provincia y la Fiscalía General, lo que estamos buscando es una solución que precisamente haga entrar en razón, sobre todo a los organizadores, en los casos de que sean organizadas y no espontáneas, las manifestaciones, hacer entrar en razón de que hay otras alternativas para poder manifestar y poder hacer ver o visibilizar sus planteos sin necesidad de alterar los derechos de otros. Yo creo que el gran mérito de la acción de Aves Corpus, esta en la que estoy interviniendo, es visibilizar un problema que antes formalmente no estaba sobre el tablero. Entonces, yo creo que ese ya es un primer gran paso. Como usted bien dijo, la semana pasada la policía de la provincia ha tenido una modalidad de intervención totalmente pacífica, pero rigurosa en el sentido de que ha podido canalizar o contener lo que ya se veía como lo que podía ser una toma permanente. Una camper. Exactamente. Doctor, está sentado también el Secretario de Seguridad, ¿verdad? Sí, el doctor. Muchas de estas movilizaciones son reclamos a los gobiernos. ¿El gobierno ha propuesto algo? Hasta ahora el gobierno lo que está haciendo es poner a disposición en las audiencias tanto la policía de la provincia como la Secretaría de Seguridad y coayuvar a la tarea del Ministerio Público Fiscal, que es el que interviene desde el Poder Judicial una vez que se verifica la comisión de una acción delictiva. O sea, la parte preventiva, la policía de la provincia y el gobierno de la provincia y la parte ya investigativa, cuando se ha cometido algo, la Fiscalía General. En este caso, puntualmente, yo veo del desarrollo de las audiencias una actitud totalmente favorable a dar una solución, porque imagínense que nosotros en las audiencias tenemos sentados a los propios vecinos, a los comerciantes ahí. No solamente va el letrado que los patrocina, sino que ellos están sumamente preocupados y lo llevan a título personal al tema. Entonces, imagínense no solamente ellos también, los empleados que dependen de ellos, las familias que comen de esos comercios, que si usted va por la calle Corrientes, yo le digo porque ando todo el día por el centro. He estado siguiendo de cerca también, viendo cómo se desarrollan las manifestaciones, he visto con total tristeza cómo bajan las persianas, los comerciantes de la calle Corrientes. Claro, y esto se repite, no es una vez cada tanto. No, no. Y la protesta, considerando el contexto actual socioeconómico, seguramente se va a continuar incrementando. Muchísimas gracias por venir, doctor. Súper amable. Gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Bueno, compañeros, muy interesante la charla. Vamos a ver qué pasa con estas iniciativas legislativas y con esta presentación del habeas corpus. Nos vamos al corte. Hay más de esta redacción abierta. Hay más de Con el Diario del Lunes. Hasta la próxima.